Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, Costa Rica vs Honduras. Quedan dos boletos disponibles para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. Y esos lugares que quedan los ocuparán los ganadores del play-in de la CONCACAF de la Nations League. Las selecciones que buscarán llegar al torneo continental son Canadá, Trinidad y Tobago. Honduras y Costa Rica luego de quedar eliminados en cuartos de final del torneo de la CONCACAF. El partido entre las selecciones centroamericanas es el último llamado para conseguir el boleto a la justa continental en verano próximo. Costa Rica vs Honduras tienen una última oportunidad para acudir a la Copa América 2024. Este fin de semana cuando se enfrente en Frisco por el repechaje de la CONCACAF. Ambas selecciones perdieron sus respectivos partidos de cuartos de final de la CONCACAF de la Nations League frente a la selección mexicana y Panamá. De manera respectiva, cuyos ganadores se medirán por su parte en la Final Four de la zona. Costa Rica vs Honduras es uno de los dos repechajes de la CONCACAF por uno de los últimos dos boletos disponibles para participar en la Copa América 2024. El otro duelo es el que sostendrán las selecciones de Canadá y Trinidad y Tobago. En el juego por la presea de bronce se impuso en penales a Uruguay en el Estadio de Camping de Bogotá, luego de empatar 2-2 en tiempo regular. La selección nacional llega marcada a este duelo por las múltiples bajas que se dieron en el transcurso de los últimos meses, incluyendo los suspendidos en la polémica eliminación a manos de México. Costa Rica, por su parte, no tendrá en su plantilla a Kenda Luastro, uno de los hombres que más daño le ha hecho al combinado catracho en duelos de eliminatoria mundialista. Ante esto, los ticos no llegan en su mejor momento, ya que su relación con la prensa y la misma afición está rota por los malos resultados en el arranque de mando del argentino Gustavo Alfaro. Recordemos que la mejor participación de los ticos en el torneo de la Conmebol se dio en 2001 y 2004, cuando ambos casos acabó en cuartos de final. En la primera quedó fuera a costa de Uruguay y en la segunda por Colombia. En la Copa América de 1997-2011 y 2016 no pasó de la fase de grupos. Ambos seleccionados se enfrentarán este viernes 23 de marzo a las 6 y 15 pm hora mexicana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué seleccionado creen que se llevará el boleto? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.